Preguntar a tu nuevo novio, que ¿cómo es que se llama el chico? Marcelo Salinas. Siempre le van a preguntar por Rito, vos Jesús, una de las nuevas, siempre. Vos vas a estar en la sombra, lamentablemente, de Rito. Un aguado muy protegioso. De la famosa Rito. Está bien, yo te voy a contar algo. El vuelo de Nueva York llegó esta madrugada a 4.30. Acá, volvieron. Acá a Buenos Aires, exactamente. Me cuentan gente que viajó con ellos, que aparentemente ella estaba muy cansada y empezó a tomar whisky, bebida alcohólica para poder dormirse. Cosas que hizo... Perdón, ¿quién? Ella, ¿quién? Carolina. Ah, Carolina vino con Salinas. Con Salinas. Con Salinas, ¿no? No, es una arquitecta. Una arquitecta. A ver, el informe está claro, el informe está claro que Salinas ahora se dedica a emprendimientos inmobiliarios. Y se ve que en uno de los emprendimientos conoció a Carolina, que es arquitecta. Estaba construyendo. Exactamente. Bueno, llegaron hoy. Llegaron esta mañana a 4.30 y por la 1 o 2 de la tarde se tomaron un avión y se fueron a la punta de la lista. Y lo de los whisky está chequeado. Sí, está chequeado. ¿Pero qué es lo whisky? Toma en avión. En primera te dan whisky. Claro. ¿Y ahora? ¿Tú volaste alguna vez en primera? Sí, pero chico, el detalle del whisky. ¿Te tomaste un avión alguna vez? Carolina, toma whisky. ¿Qué problema es para? No, no es alcohólica. No es alcohólica. Es muy grave lo que estás diciendo. No puede estar tan sal... Pero porque pregunto, porque la dejan picando y pregunto. ¿Nunca tomaron un poco de whisky? Sí, que es alcohólica. Toma whisky y no la van a ir. Esperá, espera, espera, espera. Están locos. Tomó poco para tomar. Tomó whisky y no, a eso me refiero. Ahí está, bueno. Y le molesta que le hablen de Rito. Y dice, no me falten el respeto cuando estoy... Sí, exactamente. Tienes razón. Bueno, Carolina, bancátela. Siempre te van a... Le van a apuntar Marcelo por Rito. ¿Qué querés? Aparte es muy reciente también. Cuatro meses. ¿Te piensas acordar al caso de Dómal, Evelyn y la aparición también? Mirá que Carolina. No se metan con Carolina. De una Carolina donde cambia el ritmo de la historia. La tercera, la nueva novia. Yo quiero contarles algo. Carolina rubia... Esperá, me voy a sentar acá. Vení, tenemos registro de Carolina. Tráiganos un whisky. Va a haber registro de este fin de semana. Yo te quiero contar algo. Tráeme un whisky. Te quiero contar. Esta relación nació hace cuatro meses. Sí. Cuatro meses. ¿Qué pasa para Marcelo, no? María Eugenia se enteró de esta relación y comenzó a tratar de reconquistar a Marcelo Salinas. Marcelo Salinas le comentó a amigos muy personales que la relación con Rito fue como un tsunami. No. Fue como un tsunami y que no hay ninguna chance de volver a estar juntos. Qué lástima. Yo estoy del lado, chicos, yo quiero blanquear como siempre. Yo también quiero. Pongo mi posición. Yo estoy del lado de Rito. Yo a Rito la quiero. 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 Y qué fácil para Marcelo que ha sido entonces reemplazarla. ¿Sabés por qué fácil? Te lo resumo rápidamente. Porque ella es una mujer más grande, entonces, a ver. ¿Cómo más grande? Y ella es más grande que, bueno, arquitecta no, porque tiene 37. Pero comúnmente pasa esto. Se separa el hombre y si, no sé, se le ocurre tirar una cañita al aire con una de 20 y arrancar una relación está todo bien. Ahora, María Eugenia con 37, 38, a uno de 20, ¿para qué lo va a querer? Esto no es una cañita al aire, ¿eh? Esa ya está hablando de su relación de pareja con el ex de Rito. No la conoce a nadie y ahora dice que es la novia de él y le hacen... Pensemos un poco en Rito. No tanto en Marcelo. Rito tenía a lo mejor la expectativa de que en algún momento poder volver con Marcelo. Reconquistarlo. Claro, reconquistarlo y ahora ve que ya... Hoy no hay ninguna chance. Escúchame, ¿no sabés qué dato tenés del departamento? Que tienen un piso impresionante. Yo lo conocí. Se lo quedó María Eugenia. Todavía vive María Eugenia. Es más, él se mudó acá a Las Cañitas, a la calle Arce. No voy a dar más datos porque... No, van a buscarlo, van a robar. Pero aparte, Marcelo, perdón, pero Marcelo siempre, incluso María Eugenia lo dijo, que seguía dándole, aportándole dinero. O sea, siempre Marcelo fue un hombre presente más allá de estar separados. Pero no están divorciados todavía. Pero más allá de eso, no importa. Pero escúchame, no es para destacar. Es obvio, es el marido, que la siga manteniendo y ayudando. No, eso no es el marido. No, no, es el ex marido. No, no, es el ex marido y María Eugenia... De a uno, de a uno. De a uno. De a uno, tranquilo, dale uno. Estoy escuchando. No, entonces, lo que digo es que Marcelo, que es un destacado abogado en un montón de materias, él siempre siguió bancando en la Eugenia y él lo dijo, y ella, perdón, lo dijo todo el tiempo. Está bien. Sigue Marcelo apoyándome económicamente, a pesar de que yo lo quiero emocionalmente. Hay un detalle, chicos. No se puede. Hay un detalle que... Bueno, ya está, listo. No, no lo voy a revelar. Y contándolo, dale. ¿Ya está sentado? No, sí, ya sé. Te digo, se me va. ¿Está bien? Quédate acá ya. Sí, yo me quedo. Está cómodo. No, hay un detalle que Marcelo Salinas no le va a perdonar a Eugenia y que Eugenia sabe de qué se trata. Ah, esa historia. Sí, esa historia. Hay una historia que él dijo, yo puedo perdonar cualquier cosa, menos esta. No, pero yo me...